¿Recuerdas el buen aroma de un café servido en una panadería? Pues te recomiendo a nuestra gente de arroba bonjour, Bakery USA. Ellos combinan toda la panadería francesa de la que estamos acostumbrados con nuestras cosas nuestras, chicos. La bomba, el cachito, todas esas cosas que forman parte de nosotros. El pan dulce que uno no lo encuentra en ningún lugar, pues ahí lo vas a encontrar mezclado con la baguette tradicional y todas esas cosas francesas finísimas de las que nosotros también estamos acostumbrados. Así que no puedes perderte nuestras sedes Weston y Kendal. Visítanos ahí, arroba bonjour, Bakery USA, en donde encontrarás un mundo francés con el toque venezolano. Fue a, bueno, entre las noticias que tengo, fue a Walmart con una pistola escondida y se le disparó. Sí, esto es una noticia. Un carajo, imagínate tú. Esto ocurrió, esto ocurrió, esto ocurrió en una vaina que se llama Largo, aquí en la Florida. Esto es una de las cosas que yo temo de este país, el pedo de las pistolas. O sea, si tú vas para Walmart, ¿por qué tú llevas una pistola? ¿Qué te vas a caer de tiro? ¿Con la leche? ¿Con el azúcar? ¿Con quién coño te vas a caer de tiro? Tú me dijeras que vas para una verga, una guerra, una... ¿Pero tú por qué te ibas y vas en boxer con tu muñeco? ¿Te piensas esto de carne que tú tienes guindando ahí? Tu cholita, porque la gente va para Walmart aquí en chola y media. Mono. O sea, ¿tú por qué tienes que llevar en el mono una pistola? ¿Para qué carajo? Yo no entiendo esa vaina. Entonces, estaba en Walmart y se le disparó la apertura y se hirió el mismo. Imagínate el susto. Que uno está... A ver, esto está más barato, este aceite mejor. Y de repente... ¡Pum! Yo creo que caigo al lado de él. O sea... ¡Coño, no! No nos hagan esto, muchachos. A mí no me gustan las armas. Yo no creo en esa verga. Nunca me han gustado las armas. Aquí en este país deberían eliminar las armas. No jodas. Y que se maten a pellizco y a coñazo. A donde tiene una culebra, cáigase a coñazo. Punto. Claro, porque en Europa no hay armas. En Canadá no hay armas. En Costa Rica no hay armas. Los países avanzados no tienen armas. ¿Para qué coño? Usted tiene que tener una pistola. No, que tenga una culebra. ¿Qué culebra? ¿Qué culebra? ¿Qué culebra de nadie? Usted tiene una culebra, cáigase a coñazo. Llévese una... Póngase fuerte y te voy a caer coñazo. Deja que salga al gimnasio para que tú veas. Te voy a descoñetar. Punto. Pero no, pues tiene una pistola y de esas pocas pistolas en una casa. No, señor. No, señor. Estoy en contra de esa verga. Acusan de homicidio de una mujer que asfixió a su esposo con el trasero. Bueno. Muchachos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Esto pasó. Muchos tengan cuidado. Cuando vayan a hacer esas cosas cochinas que ustedes hacen. Tengan cuidado porque luego pasa lo que pasa. Esto dice... No me lo ponga. No me lo quite. Un raro caso de asesinato reveló durante el último día. Esto pasó en Rusia. Ya sabemos que los rusos... Bueno. Luego de una mujer pesa algo más de 100 kilos, mató a su marido con las nalgas. O sea... Yo le imagino el cuerpo cerrando el cierre y los investigadores. ¿Qué fue lo que pasó? Mi amor, él le tenía la cara donde él quería tenerla. Y de repente yo sentí que pataleaba, pero yo pensé que era de gozo. De gozo, locura y entrega. Y cuando yo le quité la nalga de la cara, estaba muerto, muerto, muerto. Dice, mira, Vladimir. ¡Pah! Entonces se llaman todos Vladimir. ¡Vladimir! ¡Pah! 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 Le eché vodka en la boca y no agarró, no agarró. No despertó. No, no agarró. Se quedó como... O sea... Muchachos, hay que tener cuidado. A lo mejor estaban, no sé, estaban bebidos. Algo tenían que... Pobrecito, imagínate tú la familia del señor. No, la hija de puta esta que la afició. Pues tiene la totona gigante, la afició con la totona. La totona se lo comió. Muy arrecho. Tú imaginas en la tumba, muerto por una totona. Es muy arrecho. Gente que muere de disparos, otros que mueren de totonazo. Se pegó un coñazo con la totona, ¡pah! Y la mujer lo mató, ¡pah! Muy... Muchos tengan cuidado. Miren esto. Un creyente... La gente está de los nervios. Casi muere de hambre. Tras ayunar más de un mes para que Dios le regalara un Lamborghini. Dios dirá desde arriba. Yo me meo. Dios que está en las alturas. Ayuna todo lo que te dé la gana. No te voy a mandar nada, loco. Ayuna lo que te salga del forro culo. No te voy a mandar nada, loco. A mí me encanta ese meme que las mujeres dicen, solo Dios podrá juzgarme. Y me encanta que ponen arriba a Dios y dice, puta. ¿Quieres que te lo diga? Te lo digo, puta. Te lo puedo decir, claro. Gente que merece la extinción. Por cargar un celular, mire, es que de verdad. Por cargar un celular, desconectan una nevera y se pierden mil vacunas de COVID. Coño, pero es que de verdad, la gente. Hay que guindarlo. Hay que guindarlo. El que puso a cargar el celular, hay que guindarlo. Guindarlo en plaza pública. Y por lo menos, no sé, cortarle las bolas. Una vaina de esas. Que quede no joda Castrati. Sin bola. Ganó la lotería y cobró el premio disfrazado para que nadie le pida prestado. Punto positivo. Punto positivo. Punto positivo. Una persona pensante, ¿no? Mire, señora, a mí normalmente sin ganarme nada me pide plata. Imagínense yo con plata. Punto positivo. Punto positivo. Una ciclista, este video es maravilloso. Una ciclista intenta hacerse, hay que tener cuidado cuando se graben. Intenta hacerse un selfie y se escoñetó. Vamos a ver, por favor, ponme el video, por favor, que está muy lindo. Ponme el video. Es un noticiero. Y sabemos que estos cambios están sucediendo en la hora. Tenemos más y más historias que nos acompañan. ¡In hotel! No, no está bien en ganar una bicicleta. ¡In hotel! La mujer se tiró en su bicicleta justo detrás de una reportera de MSNBC que estaba en vivo en Santa Monica, California. Se puede ver que estaba intentando tomar un selfie con una mano y se pierde su balance. ¡Ey, mira, no manos! Look, you fell. She's totally felled, by the way. Yeah. She... Ya está bueno. Mira, esta que voy a poner a continuación en este video, esto es la locura. Las vainas están tan jodidas en el país de uno que parece que fueron a quitarle la luz a una gente y le regalaron un cable, no sé qué fue, y se formó una clase de peo. Pero es que el venezolano ya no aguanta huevona. Entonces le cayó un coñazo a los electricistas. Hay que respetar un poquito. O sea, ¿qué pasó? No, vamos a verlo. Vamos a verlo para poder discutirlo. Mírame esto. ¡Gracias! ¡Dámela! 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 ¡Dámela vida! ¡Dámela! ¡No, es que la ojita me importa! ¡Dámela orden, jugar! ¡No van a venir aquí! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Dájalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Muchacho, él le dijo hay que cambiar el cable, bueno, coñaza, o sea, pero qué pasó, o sea, el electricista, esa casa no vuelvo, locos para el coño están todos, no, miren, que hay que cambiar este repuesto, coñaza, ¿cómo está este? Pero los dos hijos, el hijo y el marido, no sé qué coño, estaban pero prestos, y los perros, guau, guau, y la que estaba grabando arriba, así, plano uno, plano dos, cámara uno, cámara dos, o sea, lo puso en Instagram, mira, para que vean este, que se formó aquí en la casa hoy un prim-pimpom, confíense ustedes, o sea, qué locura es esa, por amor a Cristo, bueno, así está la verga, entre las otras cositas, este video está maravilloso, esta señora representa la voz de todos nosotros, en Venezuela, bueno, ya ustedes saben cómo está nuestro país, hubo una marcha en pro de Palestina, ustedes lo vieron, pero no lo vieron conmigo, hay que verlo juntos para ver cómo es la huevona, ustedes lo vieron, pero no lo vieron conmigo, esto ha salido en redes sociales, ha salido en las páginas de información, y todo eso, entonces, pero la señora, una señora que está pasando y no sabe qué ocurre, no sabe qué está pasando ahí, ella está en un carro, y está al lado de la, y se para y le pregunta a uno, qué está pasando, típico, típico, típico de uno, un gringo jamás le pasaría ese, what is happening, jamás, pasa recto y dice, locos, 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 todo, cómo no, nosotros, mire, qué pasó aquí, están dando comida, qué es esto, una fiesta, porque la gente está vestida así, o sea, el Venezuela no se aguanta, uno averigua todo, porque además uno trae un chisme para una casa, y está incompleto, y te dicen, coño, trajiste el chisme incompleto, averigua la vaina bien, o sea, por ejemplo, uno, uno, uno le dice, mira, que no, tú sabes que la pareja del 3, 3A se están divorciando, ¿por qué? parece que ella lo descubrió, tiene una vaina, otra mujer, ¿quién es esa mujer? como va a saber yo, coño, averigua, vale, pregúntale, ¿qué le pasó? se le ayuda, se le hace una torta, o sea, uno no puede, uno no puede, entonces, en esta ocasión, ella está pasando, le pregunta a uno, y el señor le responde, esto es una marcha en pro de Palestina, y por supuesto, la señora toma la voz del venezolano consciente, y le dice lo que le tiene que decir, vamos a verlo a continuación, por favor. Amigo, ¿eso qué es? ¿Marcha de qué? Marcha de Palestina. Oye, son como mierda ustedes, pana, de verdad que son como mierda, ¿tú sabes dónde queda Palestina? ¿tú sabes dónde queda Palestina? ¿Qué? No tienen ni idea dónde queda esa vaina, pana. Los malditos judíos. Coma mierda, maldito culo a tu madre, el coño a tu verga, el coño a tu madre, el coño a tu madre, coño a tu madre, todos son unos come mierda, come mierda, come mierda. De verdad come mierda que son, come mierda. Come mierda, come mierda, come mierda, come mierda, come mierda, otra come mierda, otro más. Me encanta, me encanta, Dios me la bendiga, Dios me la bendiga, me la guarda y me la proteja. Qué maravilla, qué gana, claro, porque ella primero, ¿qué es esto, amigo? No, tú una marcha pro Palestina, ¿por qué? ¿pro quién? Palestina, ¿sabes dónde queda Palestina, loco? Tú no tienes ni puta idea, o sea, loco. Porque es que esas, bueno, yo creo que esa gente igual está mandada, ya tú sabes como la verga, esa gente está ahí, esa gente de un ministerio, una verga, esa gente de una bandera, no tiene ni puta idea. La bandera nueva, impecable. ¿Sabes? Ese hombre no sabe qué coño bandera tiene en la mano. O sea, dirán, no sé que esta vieja quién es, o sea, no. Porque es que ya nadie se entera, está como, mira, ya, ¿a mí qué me están contando? Esto, las vainas es muy jodida, muy jodida, porque cuando los mandan a hacer cosas, es muy... Es como cuando uno veía la Cuba, la Cuba de los noventa, que uno estaba en Venezuela y el noticiero pasaba, Fidel sentado como un rey, en una silla, y todos los cubanos marchando el día, no sé qué vaina, el día de la juventud. Y todos con banderitas. Y uno decía, pero si lo quieren. Y uno, bueno, ahora que uno entiende, ah, no, bueno, marico, es otra cosa, que los obligan. Y tú decías, pero ¿cómo lo van a obligar? ¿Cómo? De ahora sí entendemos. Ahora sí que saben, porque uno antes no entendía, pero ¿cómo? A mí no me obliga nadie, ¿no? Sí, pero es que te van a buscar a tu casa. No, chico, igual no voy, igual no va, termina. O sea, sí, claro, porque eso es una... Y sobre todo ellos, coño, una isla, una isla. Los venezolanos se van para Perú, y peverga, o sea, Colombia, Cucuta, agarra para allá. Nuestros amigos de Óptica Caroní, de más de 40 años de experiencia en Venezuela, abren sus puertas aquí, en el sur de la Florida, con Helios Optical. Puedes buscar esos anteojos que estás buscando y tanto necesitas. Los de sol, los de ver, y por supuesto, hacerte tu examen de la vista con los mejores profesionales con cita o sin cita previa. Así que aprovecha este descuento que tienen de cristales completamente gratis, solo para ti, para que veas bien y no andes buscando el papelito que no veo, que no enfoco, que necesito una persona que por favor me ayude a leer. Por favor, entra en nuestra página web www.heliosoptical.com y síguenos en nuestras redes arroba Helios Optical FL para el servicio de tu vista. Ven y verás. Gracias. Gracias. Gracias.